El basso la formando la corredera allá fueron los bombederos con su campana, su sirena allá fueron los bombederos con su campana, su sirena Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El muerto de cruda recorrió candela se quedó corrida y no, apagó la vela. Cura, candela, candela, se queda el cuarto de cura, recogió candela, se quedó corrida y no, apagó la vela. Cura, candela, candela, se queda el cuarto de cura, recogió candela, recogió candela, recogió corrida y no, apagó la vela. Y el cuarto de cura, recogió candela, se quedó corrida y no, apagó la vela. Cura, candela, se queda el cuarto de cura, recogió candela, se quedó corrida y no, apagó la vela. Cura, candela, recogió candela, El cuarto de Tula El cuarto de Tula El cuarto de Tula El cuarto de Tula El cuarto de Tula